2023 fue el año más mortífero para los migrantes desde que se tienen registros. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 8.000 personas murieron en rutas migratorias. Esto representa un aumento del 20% en comparación con 2022. En 2023, la cifra de muertos y desaparecidos superó el récord de 2016, que hasta el momento había sido el año más trágico por la crisis migratoria en el Mediterráneo debido a la guerra en Siria. El mar Mediterráneo sigue siendo la ruta más letal. Representa el 36% de las muertes registradas en 2023. El destino es Europa y quienes atraviesan estas profundas aguas huyen de las constantes crisis políticas y conflictos étnicos de África y Medio Oriente. Para los expertos de la OIM, una de las principales causas de la letalidad de esta ruta es la negligencia de los estados europeos en las operaciones de rescate y en la formulación de políticas que faciliten la migración regular. Solo unos guardacostas no pueden realmente monitorear toda la zona y es muy probable que personas estén falleciendo, que estén desapareciendo en esas rutas, más de lo que nosotros sabemos. La Agencia Europea de Fronteras, Frontex, ha sido acusada de negarse a rescatar migrantes en naufragios. Frontex también ha sido investigada por colaborar con Libia para interceptar migrantes que huyen de ese país en busca de asilo político. Otras dos rutas letales son el Caribe y el Tapón del Darién, ambas con destino a Estados Unidos. El fin del título 42 en mayo de 2023, que restringía solicitar el asilo en la frontera sur de Estados Unidos, aumentó los flujos migratorios. Pero el poco acceso y el control del crimen organizado en estos lugares remotos hacen temer una subestimación de las cifras de muertes y desapariciones.